Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, evangelio del día. Querido hermano, en este día puedes aprender un poco más del santo del día de San Juan de Rivera. Hemos publicado el video, aprende más de su testimonio de vida. Lecture la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se divide el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quienes hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote, grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19, respondemos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia a meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para este día, tengamos en cuenta que Cristo es un maestro bueno y nos mira con misericordia. La fuerza de la palabra de Dios y el sacerdocio misericordioso de Cristo son los temas que hoy propone la Carta a los Hebreos. La palabra que incluso llega a herir, es decir, a romper con aquello que no es. Devela lo que realmente es importante. El sacerdocio de Jesús, como servicio de misericordia, que sabe del sufrimiento humano, y por eso se hace víctima para redimirlo. Hoy hemos sido testigos de la forma como el Señor llama y es por eso que encontramos la vocación de Leví, o como lo conocemos, San Mateo, y la actitud mezquina de los maestros de la ley. Tengamos en cuenta la mirada de Jesús, que es capaz de transformarlo todo, y ante su llamado Leví deja todo por hacer camino con él. Ahora, hoy es una buena oportunidad para hacer una pausa en nuestro día y evaluar qué tanto estamos permitiendo esa mirada del amor del Señor en nuestro interior. Y preguntémonos qué tanto descubrimos la necesidad de esa mirada que nos lleve a reconocer la presencia del Señor. Que ante la palabra de Dios que nos dirige, seamos capaces de comprometernos desde el Evangelio y de sentir como en medio de nuestros sufrimientos el Señor nos acompaña e impulsa a lograr cosas grandes. Confía en el Señor.